Música Elegir la carrera profesional es una de las decisiones más importantes que tomamos los seres humanos Y de hecho, no estamos preparados para hacerlo Soy Juan Carlos Peñafiel y dirijo el proyecto educativo El Escritorio de Einstein Mi equipo lo integran Fabricio, mi hermano, Alex, también mi hermano Que se encargan tanto de las actividades administrativas, operativas y creativas A las cuales hemos integrado a un equipo directamente fichado desde Alemania También en esta locura se ha incorporado un advisor que es uno de los mejores conocedores de la temática de EdTechs Félix López Todos los días en el mundo se despierta alguien a hacer un trabajo que no le gusta Hemos podido constatar que 9 de cada 10 jóvenes tienen un miedo al fracaso profesional Una de cada 3 personas que ingresan a la universidad desertan por no haber elegido bien su carrera profesional Desde el 2018 esta propuesta surgió como el resultado de un programa de radio y podcast con temáticas educativas y de emprendimiento Más adelante tuvimos la posibilidad de desarrollar por pedido de la gente una consultoría presencial Que durante la pandemia escaló a ser una consultoría online Más tarde crucé el charco, llegué a España y diseñé el prototipo Que hoy está convertido en un MVP que está aprobado en su modelo business to consumer Ahora hemos descubierto la posibilidad de ir escalando hacia un modelo business to business La ventaja estratégica de esta solución no está basada en un producto Está basada en la interrelación de varios productos y servicios Los cuales se empiezan con una metodología científica de orientación vocacional Basadas en test psicométricos fiables y válidos Luego, esta solución también tiene la forma de ser derivada a una asesoría integral online Con un experto personalizado para cada estudiante Inmediatamente la necesidad va escalando hacia la búsqueda de una carrera profesional Y también de una universidad Le brindamos al estudiante la posibilidad de tener una fuente de búsqueda global De universidades adecuadas al presupuesto familiar Más tarde, tenemos la posibilidad de asesorarlo y acompañarlo en su proceso de admisión Y cuando ya ha logrado encontrar la universidad Pues ayudamos efectivamente en el proceso de inmersión en el país de destino Tenemos tres clientes plenamente identificados en este servicio Los primeros y evidentes son los estudiantes que tienen esa incertidumbre Sobre la carrera profesional a seguir luego del bachillerato Número dos están los padres de familia de estos chavales Que son personas pertenecientes a instituciones educativas de nivel socioeconómico medio y medio alto Tercero, son las instituciones educativas Las cuales ofrecen un servicio indirecto a través de los orientadores educativos Esta propuesta no solamente está dirigida a un mercado Está dirigida a un mercado hispano de 18 países Integrado por una comunidad de cerca de 461 millones de habitantes Con exactamente 7.5 bachilleros que anualmente se gradúan de los colegios e instituciones educativas En la primera etapa pretendemos llegar con nuestra propuesta de servicios A un mercado específico de cerca de 60.000 familias y estudiantes de Hispanoamérica Hemos identificado a 14 benchmarks de opciones de orientación vocacional Que luego del análisis efectuado nos permiten descubrir una ventaja competitiva Ofrecen servicios que están dispersos y no integrados en una sola plataforma Y además muchos de ellos se encuentran en idioma inglés Por lo tanto nuestra propuesta tiende a ser una ventaja específica Específica para el mercado de habla hispana Nuestro modelo de negocio está integrado por una propuesta de venta de servicios En una plataforma web app Dentro de la cual el costo más relevante Lo integran la asesoría y el costo de desarrollo de la plataforma El precio está compuesto por una diversidad de tres alternativas escalables Desde una propuesta básica de servicios hasta una propuesta premium Mediante la cual tenemos la posibilidad de encontrar la universidad, destino E incluso ayudarle en su proceso de inmersión educativa Nuestra estrategia comercial y de marketing no está basada solamente en la identificación de leads Sino que nos interesa mucho que el público objetivo constate nuestra propuesta de valor Mediante acciones en redes sociales, programas de radio Y diversos eventos que realizamos en instituciones educativas Más tarde, la constatación y verificación de nuestro servicio Permitirá una adecuada recomendación Bueno, y este proyecto ya lo estamos echando a andar Con nuestros ahorros Tenemos en vivo un MVP Del cual queremos realizar una validación hasta diciembre de este año Tanto de los pagos en línea, cuanto de los agendamientos Nuestra perspectiva hacia diciembre de 2022 Es cerrar con un primer volumen de ventas de 30 mil euros Luego de un análisis preliminar Hemos identificado la necesidad de inyectar al menos 120 mil euros de capital de trabajo Los cuales estarían direccionados a tres usos Número uno, a completar la fase de automatización de la web app Valorado en aproximadamente 60 mil euros Un segundo rubro, destinado a todo el proceso de campañas En redes sociales y de comunicación Así como eventos Valorado en al menos 30 mil euros Y un tercer rubro, valorado también en 30 mil Relacionado con el proceso de posicionamiento de nuestro servicio Mediante alianzas educativas Y el soporte del modelo de uberización con los orientadores educativos Mediante acciones de 30 mil dólares Podemos impactar en la mejora de la decisión de la carrera profesional Y así ahorrarle muchísimos costos a la familia y a la sociedad Y así ahorrarle muchísimos costos a la familia y a la sociedad